La verdad que es muy bien, es preparándome para jugar el 25 Panamericano de Ajedrez en la Ciudad de México, así que estamos estudiando y entrenando. Bueno, ¿cómo son los preparativos para el Panamericano? Estamos entrenando mucho, haciendo partidas entrenamientos y vamos a organizar junto a la Asociación de Ajedrez de la Ciudad de Córdoba, vamos a organizar un torneo que es para recaudar fondos el miércoles 2. El miércoles 2, entonces, para recaudar fondos para que puedas viajar al Panamericano a México, un torneo, contame un poquito dónde se va a realizar este torneo el miércoles 2 de julio. Se sale y se realiza el círculo de la Ciudad de Córdoba, y se hace el miércoles 2 en el bar Barakiel, que quede en la Chioja y General Paz, y ahí a partir de las 19 se va a jugar con una inscripción mínima de 20, sugería de 30 pesos, y si quieren hacer más dores donaciones también se puede hacer. Y es para poder llegar a un fondo porque son muchos los gastos que hay que coger por ahí de jugar el Panamericano, y yo no debo cubrirme todo sola. Entonces, yo allá tengo su jugador oficial, me cubre mi inscripción y alojamiento, pero el pasaje no, y eso me lo tengo cubrido, y la verdad que yo no puedo sola. Bueno, entonces todos aquellos que quieran colaborar se pueden acercar a la dirección que nos dio Milagros Brisi para poder colaborar con este viaje que tenés que hacer a México. Sí, la verdad que estaría muy bueno que se pueda acercar mucha gente, y espero que salga todo bien. Bueno, seguro, seguro que se va a acercar mucha gente porque, bueno, hay que acompañarte en este momento porque, como decís vos, no se puede con todos los gastos, por supuesto, y principalmente el del viaje que debe ser bastante costoso, Mil. Sí, no se puede, y además en un deporte que ya hacía poca duda del Estado y que por ahí no es tan difundido como otros deportes. Entonces, cuando son así estos deportes mateos, se necesitan muchas dudas de todas las personas y todas dudas privadas, generalmente. O sea, es muy difícil que uno pueda viajar, que te paguen todo para viajar. Siempre se termina por ir entre familiares, amigos, conocidos. Bueno, y contame un poquito cuál es el objetivo que llevas al Panamericano. El Panamericano espero salir entre los primeros tres puestos, o sea, hacer podios. Yo creo que mi último año soy 18 y la hora de clasificarme para el mundial que se hace en Sudáfrica a fin de año. Bueno, contame un poquito cómo fue este año para vos. Y este año, ya, este año me oficializaron el título de maestra internacional que había ganado el año pasado, así que fue muy positivo. Y he estado participando en varios abiertos de la ciudad de Córdoba, salí subcampeón argentina en el torneo de Sechelizuena en Barça en el mes de marzo. Y ahora espero hacer un buen torneo en el Panamericano. Pero he tenido un buen año, general. Bueno, Miri, queríamos conversar unos minutos con vos y principalmente decirle a la gente que se acerca el miércoles 2 de julio para colaborar con este viaje que tenés que hacer a México para jugar el Panamericano. Como siempre, el agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad. No, muchas gracias a usted por la posibilidad de difundir y, bueno, que siempre curen a todos los deportes amateurs y promocionen también. Muchas gracias. Chao, Miri. Un beso. Un beso. Chao.